Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. ¿Por qué están tan tristes? Hermano, yo creo que todos en la vida hemos pasado por momentos de tristeza, por diferentes motivos, diferentes circunstancias de la vida. Sobre todo, la tristeza más grande puede ser sentir tristeza por haber pecado y perder la vida divina, porque el que peca con pecado grave es decirle a Dios, lárguese. Y después sentirse uno sin Dios, es tremendo. Habrá otras circunstancias, por ejemplo, una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de algo que dé valor para nosotros. El hecho es que en los hechos de los, perdón, en San Lucas, en el capítulo 24, nos cuenta cuando Jesús se apareció a los discípulos de Maús que iban por el camino. Jesús venía ahí detrásito oyéndolos hablar porque les dice ¿Qué están discutiendo mientras van por el camino? ¿Por qué van tan tristes? Jesús se hace como si no entendiera qué está pasando o qué ha pasado. ¿Cuál es el motivo de tanta tristeza? ¿Por qué están tan tristes? ¿Cómo sería la tristeza que Jesús se la descubrió, la sintió? ¿Por qué están tan tristes? Y esto le dicen el motivo, porque ellos esperaban que Dios creía que iba a ser el libertador para el pueblo de Israel y el Mesías que hacía tantas cosas maravillosas. Al fin salió terminando que lo mataron y lo colgaron de la cruz. Ya van tres días y es cierto que algunas mujeres fueron y dijeron que no lo vieron a él, que vieron unos ángeles que les dijeron que había resucitado, pero a él no lo vieron. Entonces estos desanimados y desilusionados, porque no lo vieron, porque ellos seguramente estaban todos esperando que a los tres días resucitaré. Miren, ¿por qué están tan tristes? Todo el mundo sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días. ¿Eres tú el único que se ha alojado allí y no ha sabido nada? Entonces dice Jesús, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Y comienzan estos a decirle con tanta tristeza lo que le pasó a Jesús. Entonces Jesús dice, ¿qué tontos son ustedes? ¿Qué faltos de comprensión? ¿Cuánto tardan en creer que todo lo que dijeron los profetas tenía que cumplirse? Entonces ya Jesús, utilizando a Moisés, la ley y los profetas, les habló. Y ellos se fueron encariñando a este personaje tan raro y tan encantador, que cuando ya iban llegando al lugar, Jesús se demanda y seguía. Y ellos que tenían que quedarse, no, quédate con nosotros, Señor, es tarde, ya se hace noche. Y Jesús entró, hermano, cuando se sientan a la mesa, ¿qué pasa? Que se les revela, se les deja ver, oír, tocar y cambia todo. Pues tanto que, dice, en ese momento se abrieron los ojos y le reconocieron. Y decía el uno al otro, ¿verdad que nos ardía el corazón, nos ardía el pecho, mientras nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? Y sin esperar más, se pusieron rápido, de regreso a Jerusalén. La alegría del encuentro. Hermano, aquí es donde yo quiero llegar. Estos iban tristes, pues tanta era la tristeza que se las notó Jesús. Uno que iba más por el camino y se las notó. Cuántos de nosotros tristezas, la única persona que nos puede ayudar en la tristeza, en la amargura, en la preocupación, en lo que sea, en lo que sea, que nos da felicidad, es Jesús. Mire cómo cambió estos, cuando estos le invitaron a que se quedara, y sin saber que era Jesús, y le invitaron. Por eso hay que invitarlo en la tristeza, en la alegría, en el dolor, en la adversidad, en la prosperidad. En todo momento hay que invitarlo, porque si no, Él no viene. Esto le dijeron, quédate, y se quedó. En el libro del Apocalipsis 3.20 dice, es aquí que yo estoy tocando la puerta de tu casa. Si me abre, entro, seno, y me quedo con Él. Entonces hay que invitarlo en la alegría, en el dolor, en la adversidad, en la prosperidad. Y en la medida en que lo invitamos, Él entra y se quede, y se manifiesta, se deja ver, oír y tocar. Y cambia la tristeza, la preocupación, lo que tenemos, en una inmensa paz. Aún en medio de la pérdida más terrible. Ven, Señor, ven, ven, ven. Ahora invitémoslo que venga y que entre y que se quede con nosotros. Invitémoslo que venga y se quede con los que no pueden en este momento decirlo, porque están tan obnubilados por algo, obnubilados por algo tan obsesionados que no se acuerdan de Jesús. Queridísimo Jesús, ven a mi vida. Yo te invito desde ahora ni en este instante, yo te invito en mi alegría, en mi dolor, en mi tristeza, o en mi adversidad, o en mi prosperidad, yo te invito a que vengas y te quedes conmigo. En nombre de los míos, en nombre de los que amo. Jesús, yo te invito a que en este instante entres en la mente y en el corazón de todos los que amo, bien sea porque son parientes o porque son conocidos, seres muy queridos. Ven a ellos, Señor, acércate a ellos. Yo te lo pido, Jesús, de todo corazón, con la fe más grande que yo pueda tener. Ve y acércate a todos estos seres queridos, parientes, amigos o conocidos. Y hazte sentir de que tú estás con ellos y que ellos no están solos y, por lo tanto, el miedo se cambia en tranquilidad, la angustia en alegría, la adversidad en prosperidad. Y creo, Jesús, que lo estás haciendo por todos los que amo y que son mis amigos. Yo te lo pido por el Padre Julio Balsa, que en este momento está enfermito de COVID, y por todos los que están enfermos de COVID en cualquier parte del mundo entero y que están desesperados. Señor, dales calma, acércate a ellos, porque algo bueno hicieron en su vida por ti. María, Madre de Dios, intercede. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga por sus llagas, por las llagas y la sangre de Jesús, el Hijo de María, la Madre de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Para ya no pegar, para ya no pegar, para ya no pegar, para ya no pegar contra ti.